Ah, sí, te digo, no, no, no me gustaba Cuando yo supe que él era drag Así como que, vergas No me conflictó tampoco O sea, no fue así como, no, lo voy a dejar porque es drag Pero sí, pues no, es algo Tengo la atención Y ya cuando empecé a conocer el drag Te digo, no, no me gusta, no me apasiona No es que siga los drags, de hecho no No es nada Tengo a lo mejor dos drags, te digo Pero le veo mucho potencial artísticamente Es muy conceptual el drag Entonces yo creo que se pueden hacer cosas bien, bien Interesantes, y de hecho he tenido Ideas locas yo, así de, no ser Yo drag, porque la neta yo creo que me diría horrible es vieja Pero así como que a lo mejor agarrar un drag Y hacer cosas juntos, de Vamos a hacer este proyecto Y así Ya se me ocurrió uno Sí, pues se van a meter todos Vamos a traer un cabo drag Y la pegada, lo maquillamos Le ponemos acá caballo hinchidote Lo que quieras, todos juntos Tú le enseñas algo de Algunos movimientos de danza Hacemos un video chido acá Locochón Unas fotos locochonas también Y ya Somos todos involucrados De alguna forma Huevo Fíjate que yo había pensado en algo así No en drag Yo quería trabajar, bueno Dicen zapatero tus zapatos Tengo muchas ideas La meta de que se pudieran hacer Juntos Obviamente acá el chingón De lo visual eres tú Pero Si había pensado Este No sé, por ejemplo Agarrar una pareja Del grupo de danza Y Y hacer un montaje Chido, güey De un solista A lo mejor No sé, meter unos telones O algo Nada más para que se vea chido Y una edición chida Sí me entiendo O sea, hacer cosas chicas Pero estar metiendo Contenidos con lo que tenemos aquí Esa Esa es Una de las ideas Que Que tengo Pero te digo No, no sé No, es que no No, pues Me dijo Ibe hace poco Que Nos juntáramos para platicar No hemos tenido chanza La idea es juntarnos todos También tú, Vero Rubito Para platicar A ver qué Qué se Qué se arma Yo digo que salen cosas chidas Pues veis Aquí estamos ahí Pues que lo que pasa aquí Es que hay gente Que quiere hacer cosas Pero no se anima O sea, como que sí quieren Pero como que Les da cosilla De todos modos O sea, pues eso Pues por qué O sea O a lo mejor me veré Me veré muy ridículo Haciendo eso O me van a decir esto O lo otro Pero si eso fuera Pues bueno Nadie haría nada En toda la Enchivida O sea Yo por eso he hecho Lo que he hecho Porque pues a mí me vale la madre Lo que diga la gente O sea Lo que diga O sea Todo lo que diga No me importa O sea Pues es que igual dicen O sea Si es porque no haces La neta Y Como dices tú Yo también creo Que aquí Aquí en el rancho Aquí en el Cala Hay mucho potencial Hay mucho Hay mucho que hacer Y por eso te digo A mí sí me interesa mucho Hacer cosas aquí Pero aquí Sabes Aquí O sea en Zacatecas Como que es Puedo aparte Allá está mi grupo Allá está otra cosa Pero yo siento que Que podemos aportar Que podemos hacer cosas Chidas Interesantes Aquí La gente Que ya salimos Que ya vimos Otra cosa Que ya sabemos Cómo se mueve el pandero Y yo me pongo Mucho a pensar En una cosa Digo Si yo hubiera tenido Una formación artística Desde morrillo Una formación artística Chida Yo creo que ahorita Andaba haciendo otras cosas Desgraciadamente Te digo Yo empecé a conocer La formación artística Ya más chida Hasta que me fue A la licenciatura Y o sea Sin quitarle méritos Obviamente A los maestros De formación artística Aquí en el rancho Pero realmente Lo que tú ves en secundaria Lo que ves aquí Pues es muy Muy limitado Entonces ya cuando sales Y te enfrentas Al pedo real Y a cómo se está moviendo Este pedo Pues sí dices Ay me falta un chingo Y te digo A mí me pasó Cuando llegué a la escuela Que te digo Que me sentía Más pendejo del mundo Y digo A mí me gustaría Aportar eso Para si hay alguien más Que le interesa La danza O el arte Que lleve ya Bases más sólidas ¿Sabes? Que ya esté Por lo menos Viendo O sea Una proyección Más Más arriba Sí porque Es lo que pienso yo O sea Si digo Si hubiera conocido esto En aquel momento Quizás ahorita Ya hubiera dicho Ok ya O porque yo Por ejemplo La foto siempre Como que me gustó Me llamó la atención Pero nunca me había metido Así bien El video O sea El video siempre me gustó El cine siempre me gustó Pero si yo hubiera dicho Neil Yo voy a estudiar cine De la fuerza O yo voy a estudiar Algo que sea referente A eso Yo me hubiera animado Y decir Pues ya Conozco más cosas Ahorita las conozco Porque uno está viendo En internet todo el tiempo Estás viendo cosas Pero No es lo mismo O sea Porque estás en esos Estando en esos ámbitos Como tú dices Conoces gente Que es la gente correcta Con la que tienes que trabajar O sea Porque Si hubiera estudiado cine Digamos Un ejemplo O sea Conozco más gente Tuviste compañeros de escuela Y esos güeyes Después De cierto tiempo Se han acordado Y te voy hacia esto Y te recomiendan Y vas a hacer otros proyectos Con otra gente Y ya Se va haciendo La escalona ahí Y creo que eso Y creo que eso nos falta O sea Que nos animemos Nada más Porque pues Yo no me animé Así de volada No me animé Pensé que también Era como que X O sea A lo mejor Ni deja Como siempre dicen aquí Es que no deja Ese pedo Y si es cierto O sea Es lo que piensa la gente No deja O sea Pero pues Todo depende de uno O sea Si tienes una buena idea Y si la haces chida O sea Va a pegar Porque va a pegar Y ahorita es el tiempo Donde Va a pegar Donde tiene que pegar Más bien O sea Obviamente Cuando uno hace algo Uno quisiera que a toda la gente Le guste Y es imposible Es imposible Uno va viendo Más o menos Para donde Y le va a gustar A quien le tenga que gustar Es lo que decía hace rato Uno tiene que tener También muy claro Qué es lo que quiero Con mi trabajo Hacia dónde voy Qué es lo que pretendo lograr Entonces Crítica siempre va a haber Crítica siempre Siempre va a haber Y regularmente La crítica es mala Y No que quiera yo Hablar mal de mi gente De la gente de aquí En el rancho Pero tú calpado aquí Aquí nos criamos Sabemos cómo es la gente Y aquí en el rancho La gente luego así Es bien pinche tóxica O sea A veces sí te tira Nada más Nada más por chingar A veces sin conocer Qué es lo que estás sabiendo Nada más Te quieren ridiculizar Cuando te atreves a hacer algo Que se sale De lo Que hay A huevo Te van a ver como loco Un tiempo Te van a ridiculizar Como te decía yo De las críticas De la foto Al principio Cuando tú empezaste Que hasta yo leí también Y así Es que también Te pasaste verga Paco O sea No estabas haciendo nada Cabrón Bueno Nada visible Y de repente O sea No estabas haciendo No estabas haciendo Público tu trabajo Es a lo que me refiero O sea Nada de lo que estabas haciendo Se veía Y de repente Sacas fotos de viejas encueradas Vergas Este cabrón ¿Qué le pasa? Pum Sí Ándale Es que así me quedé Así de pum Güey No güey O sea ¿Cómo ha sido buena Esa primeras? ¿Qué pedo güey Con eso? Y no se me ocurrió Dije Como está chido Vamos a encueradas Blanco y negro Y ya se dio Nomás de repente Todo fue rápido Así Como lo pensé Ni creo que es el pedo Como lo piensas Tienes que hacerlo Hay que hacer esto Está chida esta idea Vamos a hacerla A ver qué Y pues dirías Al principio no fue Esa vez Ya tiene como Tres Tres años Casi cuatro años De la primera sesión que hice Es mucho tiempo O sea la neta Ya tiene un montón de tiempo Ese pedo Pero fue una En el año Como que no es para ver A ver qué pedo Y pues yo Es igual Seguir buscando Seguir buscando modelos Pero pues obviamente Nadie se iba a animar Porque tú seras la primera Nadie 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 conocía lo que hacía yo No tienes la confianza Porque es un tema muy delicado A lo mejor Pero le seguí así Buscando y buscando Y de repente salió otra De repente salió otra Y así me la llevé Me la llevé Me la llevé Y hasta ahorita no he tenido Así que digas Uy tienes muchas ya wey Pero pues ya hay Ya tienen la confianza De hacer Porque están viendo El trabajo que están haciendo Como tú dices A lo mejor no mostraba yo Antes nada Pero empezando a mostrar Dices oye estoy haciendo esto Y la gente dice Ah mira pues Pero qué pedo con la foto Porque cuando fue Cuando decidiste Empezar a hacer foto Ya este Ya comercial wey De cobrar Por una sesión En qué momento Porque antes Bueno cuando Te digo Es que yo Igual ando muy perdido Con esos pedos Yo lo primero que conozco De tuyo de foto Son las encueradas Y como que era muy conceptual Muy para ti En qué momento dices Eh pues Vamos a darle Vamos a tomar unas fotos acá Y cobrarlas No pues que O monetizar Más bien Yo creo que Al principio fue Casi como Si quiero hacer retrato Pero La neta no sabía Ni qué pedo Al principio Las fotos Al principio Las que tengo Las que subí primero Normales Así como que X Una foto de la morra Eran casuales Casualonas Pero dije Pues ya Está chido Porque hay que hacer retrato Porque ese puro Puro evento Puro evento de música De Me dedicaba a andar ahí Nomás en el Al buende Cuando traías la revista Con la rata Entonces dije Pues trae chilo El retrato Porque hay muchos Que hacen esto Hay mucha gente Que lo pide Te piden Quinceañeras y bodas Que no es lo mío No me gustan Para nada Hay para que sepan Todos que no me gustan Pero pues igual Me la rijo Pues bueno Y dije No pues yo quiero hacer Casuales Lo del desnudo Vino después Pero primero empecé Con casuales Con amigas Pero no las subías Subí poquitas No subí poquitas O sea Era bien poquitas Una por aquí Otra por allá Y bla 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 Pero eso del desnudo Fue Como Un año después De que empecé Con lo del retrato O sea Las cobradas De empezar a cobrar De retrato Ni me acuerdo Quién fue Los primeros Quién es Pero pegué aquí Nada más Así bien 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 Por la pandemia Porque Pues yo Fíjate que yo No creo que haya sido La pandemia Sino que por la pandemia Te viniste wey Sí o sea Pero Si no me hubiera venido En Zacatecas no pego Porque allá está más Hay más competencia pues O sea Y estando ya Así como que Pues X Y Se hacía unas contas Unas por aquí Otras por allá Pero aquí como que Ya empecé Dije ok Vamos a agarrarnos otra vez Empecé con Tania de nuevo Otra vez vamos a hacer fotos De repente pegó Así como que Ah wey Empezaron a compartir Y compartir Y ya empezaron a pagar ¿Sabes qué? Cuentos las fotos Pues así Pues empecé a dar baratas Porque solamente dije Pues para que se animen ¿Verdad? Ah wey Y así empecé Porque si Si no hubiera estado aquí En la pandemia No hubiera pegado todavía O sea no Es que luego también Uno es bien pinche malinchista Wey La neta Y eso es algo De lo que Quería hablar En esta entrevista De que luego se va uno Afuera A valer verga No más Y cuando Cuando aquí tenemos Mucho que hacer Que obviamente La mira O la tirada Siempre es Hacerla en grande A pegar algo más grande Pero Yo creo que tenemos Que empezar aquí wey Creo que aquí hay buen Buen mercado O sea puedes monetizar Y a la vez puedes Aportar un chingo Yo le tengo mucha fe Al Cala ahorita La neta Creo que aquí Ahorita hay un chingo De oportunidades Para gente Como Pues como nosotros Gente que anda Empezando No no empezando Gente que ya conoce Lo que quiere hacer Y el Cala Es un lugar Que no se ha explotado En ninguno de esos sentidos Pues si no conoces A lo mejor Ellos ni saben Qué quieren Hasta que de repente Ven Ah quiero hacer Lo que hace este wey O sea hay gente Que si quiere hacer lo mismo Pues está chido O sea porque Ya le diste una idea A lo mejor Me inspiraste A decir ok Ya quiero hacer eso también No te daría culo Que salga otro fotógrafo Porque hay un bosque Tras de otro Bueno O sea la competencia Está bien Porque te da también A ti ideas O sea ok Ya está esto Y voy a hacer esto Y te buscan Por cómo es tu trabajo Pues O sea no te buscan Porque eres fotógrafo Ya O sea quiero que me hagas Esto exactamente Como yo lo quiero No no Te buscan Porque les gusta Lo que tú haces Y quieres Y que ellos quieren Como que estar ahí O sea no te buscan